Las autoridades de Fosalud informaron en conferencia de prensa sobre el hallazgo de 10 equipos odontológicos abandonados en una bodega del complejo El Matasano de Soyapango. Los equipos están valorados en 10 mil dólares cada uno, haciendo un total de 100 mil dólares. Este equipo está desde principios de año, ¿verdad? Y que sí estamos haciendo las indagaciones precisas dentro de la institución para poder ver responsabilidades. Hasta lo que me he dado cuenta, pues el equipo realmente no se estaba utilizando porque había sido comprado para ser utilizado como unidades móviles, en unidades móviles. Pero da la casualidad que el personal que realiza esta actividad mencionaba que era demasiado pesado para esa función. Al ver las especificaciones, este equipo se puede utilizar tanto móvil, moviéndolo en unidades, como también se pueden poner fijos. Entonces, si por mala gestión de compra, ¿verdad?, que se tuvo anteriormente este equipo, no se iba a utilizar de la forma que se tenía prevista, pues sí se puede utilizar en las unidades de salud, en las cuales ahorita hay muchas necesidades de este tipo de insumos. Los insumos médicos además poseen varias certificaciones de calidad que les han hecho ser adquiridos por más de 20 países como Alemania, Canadá, Chile, México o Brasil. Cuenta con lámpara de fotopolimerizado para realizar obturaciones de resina, ¿verdad?, sellantes y otros que necesiten ese equipo. Además trae ultrasonido incorporado, trae todo lo que básicamente una unidad odontológica tradicional puede necesitar para estar estacionaria. Cuenta con tecnología LED, que normalmente las lámparas de luz fría son halógenas y esta cuenta con tecnología LED. El equipo cuenta con su garantía a partir de la puesta en funcionamiento de dos años a partir de la entrega. La titular de Fosalud explicó que los nuevos instrumentos médicos servirán para reemplazar equipo odontológico obsoleto. Estos equipos, al ser instalados en unidades que en este momento tienen grandes necesidades para poder dar los servicios de odontología, van a ser muy bien aprovechados. Entre estas unidades está la unidad de Aguilares, San Jacinto, Altavista, Unicentro, La Palma, Guarjila, De Saltepeque, Ciudad Arce, San Julián y Suchitoto. A partir de mañana vamos a estar yendo a instalar estos equipos para que puedan darse uso lo antes posible a la población. Este es un informe de la prensagrafica.com